Una granada única. La granada mollar de Elche es singular y muy especial. Las características que la hacen única y su calidad están reconocidas por la denominación de origen protegida que ampara a tres comarcas del sur de Alicante, La Vega Baja, Vais Vinalopó y La Lacantí. Esta zona es conocida como la tierra de las granadas de Europa porque concentra alrededor del 90% de la producción nacional y son los principales productores europeos. Aquí se dan las condiciones perfectas para este cultivo por la fertilidad de los suelos, el clima privilegiado del Mediterráneo y la experiencia de sus agricultores. La granada mollar de Elche es dulce. Las pepitas de sus granos son blandas y comestibles y su color exterior oscila del crema al rojo intenso debido a su exposición al sol en el árbol. En su interior encontramos auténticas joyas, rubíes llenos de salud y sabor. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida defiende la variedad mollar de Elche, su origen y garantiza su calidad. Las granadas llevan un sello que indica a los consumidores que es un producto especial, que está vinculado a una zona geográfica determinada y que está sometido a muchos más controles de calidad que cualquier otra granada. La granada es una superfruta por sus propiedades saludables. Es rica en polifenoles, baja en calorías y es una fuente de ácido fólico y vitamina C. Destaca por su gran poder antioxidante y es conocida como el elixir de la juventud. Estudios recientes han demostrado que el consumo de granada ayuda a reducir los niveles de colesterol, puede retrasar la aparición de Alzheimer, contribuye a prevenir enfermedades del corazón, ayuda a prevenir diversos tipos de cáncer, es conocida como la viagra natural y es ideal para las dietas depurativas y adelgazantes. La granada mollar de Elche cada vez tiene más presencia en la gastronomía. Grandes chefs como Alberto Chicote, Quique da Costa, Paco Roncero, Susi Díaz, Mario Sandoval, junto al maestro pastelero Paco Torreblanca o el torero José María Manzanares han visitado la tierra de las granadas para inaugurar la campaña. La granada mollar es única, una fuente de salud que destaca por su sabor. Es una fruta con tradición, historia y prestigio. Una granada considerada como una de las mejores y más valoradas del mundo. La granada mollar es única, una fuente de salud que destaca por su sabor. La granada mollar es única, una fuente de salud que destaca por su sabor. La granada mollar es única, una fuente de salud que destaca por su sabor.